ya iniciando el fútbol cuántas veces ha jugado varias veces ah no está bien ahí va pues a ver quién va a ganar si el grupo de cat y someta o la de mi bea guatemala y sí que a ver quién gana y el que pierde pues lamentablemente es un jumbo es un jumbo vaya pues hoy las chicas se van a quedar sin ganas wey sin casacas se van a cansar así se hacen retos para vos pero no va a jugar a hacer fútbol vaya a Nelson Nelson le veo echar gol ay te vas a echar gol wey ay te la quitó ay te la quitó vamos a echar gol y la paga jajaja jajaja no pero ahi tenia suerte la mira para ver que la caja suerte ahí va a ver va ahi va pues suban suban dale venga dale dale ay ay ahí va dale Toñita ay no le eché el gol gozala a Sheily La vaca Lola Pues yo creo que las chicas no tomaron Muy caparina porque no han hecho No, 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 pilas ahí Elena, tú puedes Elena, con ganas Ay, si te vas a quedar sin ganas Vamos a ver Vamos a ir a entrevistar a Toñita Cómo se siente Tienen que estar unos aquí chicas Cansada Toñita Ay, si sin ganas Ya se cansó mi pierna ¿Este? Sin ganas Cansa A ver quién gana Vale, entonces Aquí están las chicas ¿Y cómo se siente andar jugando fútbol? ¿Cualidad? Bien emocionada aquí Jugando con Katy Delson Y gracias por acompañarnos Estoy cansadísima Ya, cansa eso Sí, cansa Aquí andamos con el grupo de ¿Cómo es su nombre? Noé 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 y Toñita ¿Verdad? Ajá Bien alegres Motivados Sí, motivados Ajá Pero hoy sí se van a cansar Hoy vamos a bajar de peso Ajá Poquito faltó Así es amigos Espero también que se suscriban a nuestro canal Ya que nosotros tenemos un canal Ah, ¿en serio? Sí No sé si ya lo había visto usted ¿No? No Tenemos un canal Otras tres Gaby Ah, ya, ya La otra muchachita Sí, parece que no lo había visto No No Hermana Chapinas Ah Se llama a nuestro canal Ok Por si no sabían por ahí llegando Entonces Vaya, está bien Esperamos Que Su participación Ajá Esperamos con los brazos abiertos Vaya, ahí estamos Muchas gracias Vaya, entonces Así es como aquí Están las chicas ya Cansadas El número siete ya se cansó ¿Cómo se llama usted? Wendy Ah, Wendy Wendy Entonces Este La verdad que Sí, hoy sí Se van a ir Una experiencia bien enorme Esto duelen los pies Sí, como no estoy acostumbrada Ay, ay, ay Yo he jugado ya Cati como que sin nada ¿Sí? Ajá Como que Ahí está Sí Ahí están ¿Tienen oportunidad de respetar? Ay, Dios sí ¡Rámasela despacito, despacito! ¿Qué cansada, Elena? Ay, sí, cansa correr, de verdad Más peor que Contra la pelota Allá, ni te llevan en salir A ratito vamos a jugar nosotros También creo yo Digo yo Ay, mi corazón Vaya, hay un equipo De acá de Guatemala Que Ya Se inició lo que es el Fuego De lo que es del fútbol Entonces Aquí Es donde Está llevando a cabo Bueno Entonces Creo que Ahí Este Bueno Las chicas van aprendiendo Digamos así Van aprendiendo Porque es primera vez Que juegan Y algunos Sí han jugado Varias veces Pero De igual manera Vaya Ya no aguanta Vaya Vaya Igual Shaili Es primera vez Que Creo que Está jugando Fútbol Entonces Es primera vez Toñita Es segunda vez Pero De igual manera Es Cambia De posición Baja tú Que suba Ahí va Ahí va Gola Para ti Ay, no, no No pilas Se la quitó Mi amor Se la quitó Se la quitó Así es todo Y digale No, aquí no tiene Mi amor No 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 Cansado Cansado Ok Se lograron Quitarlo Todavía Ahí está Ahora Segué Defienda Doña Igriz Corra Por el Valor Les aguanta Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí la quitan Paya Eso Paya Ahí va Jaili Todo es tuyo Hasta la quitan Cambia de posición Juli Subí en la delantera Y tú defender Hey Pipocho Calidad Aquí mirá vos Disfrutando Regañando las patojas No, pero esto le va a servir Para formarse Y de tanta comida Que se hace Lunes a viernes Que vengan A sudar un poquito Sí Eso es como un juego Entretenimiento Vaya Ya Casi Ahí está Eso es fácil Juli Ahí está la Juli Sola Mirá Ahí está Solita Que guay Pase Pagala Pegala Pégala Dale 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 va ahi va pues ahi la esta dando buen pase ahi va ahi va todo tuyo Shaili ya un minuto queda quedando ya vamos a ver vaya pues y ya echaron el gol vaya el equipo de vivea guatemala echaron el gol echaron el gol si o no bueno entonces nos vamos a despedir gracias continuamos adios chicas tiempo ya ahora hay que cambiar la porteria si fue gol hay que tirarle espate pero no se alargan fue gol jajaja ahora van a salir en canal 7 canal 7 en vivo y en directo adios chicos hoy era invicto vos pero vamos a ver no yo fui yo bueno entonces nos vamos a despedir chicas adios 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 amigos